En la puerta Mario A más chupitos Moriréis Moriréis Y Benito Se fue con este Marta y Martín y la abuela Yo creo que yo iba a ir al baño De hecho ya no quiero entrar ahí Ya está muy cagado Pues voy para allá No pero si se pasó a ver Esa vez si fueron todos ustedes Y cuando fueron también Fue cuando la boda De este De Cán de las Saibas Que fuimos allá Ah el hijo de mi compadre Pero también esa vez fue no Chuchi Cuando fueron los cuatro Cuando fueron los cuatro Sí pues Pero cuando fue la boda En las Saibas Que fuimos Hasta conseguimos la camineta Con mi comadre Victoria Y acá cuando los cuatro También trae bajesas También tengo mi camineta Yo allá ¿Cómo le decía este Alfredito? ¿La qué? Tengo mi camineta La Lobo La Lobito La Lobona La Lobona Yo Lobito No pero cuando fueron los cuatro Llevo a la camineta De Artemio Esa es mi camineta Pues esa fue La verde que Que era de Teresa ¿Te acuerdas? ¿De quién? De Teresa Melondresa Grocero Pégale más fuerte Ale Ay, ay, ay No hay Se rompe la verdad Mira Tío Y este ¿Quién es este El señor Pancho? ¿Qué es el Pancho? El que le diga El Pancho No, no está el perro Mira Ve para acá Levantate Tú ve Pégale Tú se para los caras Oye, ay, ay Fede, ven Fede, ven, hijo Así, así Digo Dice A ver, ¿con quién me les quito? Es que dice El tío El que le deja el culo ancho Fede, ven A ver, dile a tu tío ¿Viste vacas Con cuernos chiquitos O grandotes? En el rancho ¿Qué ves en el rancho De tu tío ¿Quién? ¿Quién viste? ¿No me sacó tu tío Marcial? ¿Y luego con las vacas? ¿Viste a tu tía mine con cuernos? ¿Y así la hacía? Sí Mira, ¿cómo la hacía a tu tía mine? Mira, ¿eh? ¿Cómo la hacía? ¿Cómo la hacía? No estaba volteando No estaba emborrachando Así la hacía Qué barba Qué barba